Juan Gabriel Marcelín Pérez es un joven de 22 años, oriundo de Barranca Bermeja y actualmente jugador profesional del Atlético Bucaramanga. No, la verdad es mi sueño hecho realidad, de que siempre de niño soñé y anhelé ser jugador profesional y gracias a Dios ahorita lo voy logrando y bueno, y para eso me sigo preparando poco a poco, días tras días para seguir creciendo más. La disciplina, siempre enfocado en lo que quería, nunca me rendí y siempre quería salir adelante y sacar a mi familia también adelante. El sueño de este joven desde niño era llegar a ser jugador profesional, ya que su pasión por el balón fue desde pequeño y con esfuerzo y disciplina logró alcanzar sus sueños. No, la verdad es que sean muy disciplinados, que siempre entreguen todo en la cancha, en los entrenos, en los partidos. Y nada, salir adelante, que eso es muy lindo, vivirlo y hacerlo, porque eso saca a muchas personas de las malas cosas, de los jóvenes que vienen atrás, que no se rindan, que siempre sigan su camino enfocado en lo que quieren, y nada, y desearles siempre lo mejor. Juan Gabriel seguirá preparándose para seguir mostrando resultados positivos en este equipo deportivo, y le deja un mensaje a todos los jóvenes a que no se rindan y luchen por lo que les apasiona.